¡A ti, Virgencita! Mi Guadalopana Yo quiero ofrecerte un canto valiente Que en México entero te diga sonriente Y quiero decirte Lo que tú ya sabes Que en México te ama Que nunca está triste Y que de nombrarte El alma se inflama Tu nombre es Arruyo El mundo lo sabe Eres nuestro orgullo Y México es tuyo Tú guardas la llave